Hemos llegado a la Feria Fez de Japerú, pero lo que no sé es, ¿dónde está María? Comiendo, como siempre. Mejor empecemos con este recorrido. Esta Feria Gastronómica se está realizando en el Parque Saco Oliveros, en el distrito de Carabahillo. Y yo ya me encuentro aquí en Tradiciones de Guaral para probar el mejor chancho al palo, ¿verdad? Así es, mira, acá estamos sirviendo el chanchito al palo, que viene un cuarto de kilo, así como ves, con papa ensalada, ojo más que tu plato de cortesía. ¿Cómo no se van a animar a venir a disfrutar este plato bandera de Guaral? Mira, son dos platos prácticamente, es como para dos personas. Pero María, antes de degustar, pregúntale al señor, a base de qué está su plato y cuándo se va a comer. Lismera, era inevitable no probar un poquito de este chancho al palo, que está bien bueno, pero ahora dígame, ¿cuánto cuesta este pan? Mira, este chanchito al palo está bien crujiente y crocante, solamente está a base de sal y cerveza. Esta porción de chancho al palo la podrás adquirir a solo 12 y 20 nuevos soles. ¿Y tú cocinando? Y ahora, ¿con qué me vas a sorprender? Con unos ricos anticuchos. Bueno, en esta feria estamos ofreciendo todo lo que es carnes, bifes, churrascos y obviamente los anticuchos, que es el rey de la feria. No se olviden de visitar el parrillero, van a encontrar los mejores anticuchos y las mejores carnes. Si lo que usted quiere menos grasa, pues puede encontrarlo en el stand Locos por la Parrilla, ¿verdad? ¿Qué platos podemos encontrar en este stand? Hola, sí, tenemos los platos, tenemos pechuga, pollo a la piña, tenemos unas brochetas de pollo que justo estamos acá preparándolas. También tenemos pollo relleno, lo que es churrasco, variedad de platos, ¿no? Incluso también tenemos platos dulces, que son las costillas a la barbecue, ¿no? Y todo es a la parrilla. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Las costillas a la barbecue, por supuesto. Las costillas a la barbecue. ¿Y cuál es su secreto para que se diferencie de los demás stands? Bueno, en realidad, yo creo que la sazón, ¿no? Tenemos otro tipo de insumos, entonces es lo que nos diferencia de los demás stands, ¿no? Es muy rico, muy rico, sí. ¿Lo recomienda entonces? Uy, si lo recomienda, es muy riquísimo. Si queremos cuidar la línea, también esto ayuda mucho. Eso sí, aparte que nosotras vamos al gimnasio, nos cuidamos comiendo. Está muy saludable, muy rico. Y no podía irme sin antes probar un delicioso trago en Huasca, Mobi. Dime, ¿con qué tragos nos vas a delitar? Bueno, yo tengo que hacer dos tragos. El primer trago es el de la casa, que se llama el huasquero. El segundo trago es el de la piscina, que se llama el huasquero. Puedas pasar una buena noche. Adelante, sorpréndeme. El trago que vamos a preparar a continuación, se llama el piscina, es un trago bien fuerte, como para un sabadito en la noche, no. Vamos a preparar a continuación, se llama el huasquero. Y es aquí donde termina nuestro recorrido. No olvide visitar la Feria Festeja Perú en Carabahillo.